¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y esta es la salida del hoyo 8, la canasta al final, 54 metros. Han cambiado el diseño, lo han hecho mucho más simple, o sea que es un Heiss controlado y fino para quedar lo más cerca posible de la canasta e intentar el pub para un birdie. Vamos a ver el video. Y si tocas alguna, puedes rodar o puedes rebotar y quedarte un poco fuera. Esto es lo que nosotros llamamos Tapping Birdie. Hoyo 10, un par 3, 68 metros, un poco de Heiss de derecha a izquierda y una calle bastante estrecha con árboles a los dos lados. Lo importante de este lanzamiento es no pasarse porque el camino es fuera. También otra cosa importante de esto, si veis aquí, esto ya es una cuestión de diseño, ves la salida, es una salida en la cual la hierba artificial se ha despegado de su marco y entonces, bueno, se puede utilizar, pero no es nada bonito. Por eso la calidad de la salida es muy importante para que un campo sea completo a todos los niveles. Hoyo 11, par 3, una calle muy muy estrecha llena de árboles, aunque son los 49 metros, es un hoyo bastante complicado. Hoyo 11, par 3, 25 metros, es un hoyo bastante alto. Hoyo 11, par 3, 45 metros, otra calle estrecha con mucho árbol, pero que de todas formas tiene una línea muy clara hasta la canasta. La vegetación es muy alta, es un hoyo en el que se puede perder el disco. La El La 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 Aquí está el disco, seguramente ha rodado en el green y se ha quedado un poco lejos. No pasa nada, cosas de la vida. Vale, hemos llegado al hoyo 13. Otro par 3, 59 metros, calle bastante cerrada, mucho árbol y con una línea muy clara de Anheise o de derecha. Lo que me parece una pena aquí es que en un sitio tan icónico como este y con una capilla como esa tengamos una salida tan estropeada como esta. Este campo en general me parece que va a necesitar cirugía estética, si no urgente, semiurgente. No, 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 no. Hoyo 14, un par 3, 51 metros con la canasta muy por debajo de esta salida, lo que convierte el hoyo en un lanzamiento muy fino, muy técnico, en el cual tenemos que mantener el disco bastante bajo porque si no va a pasar la canasta por encima de la canasta y va a terminar casi abajo. O sea, hay que tener cuidado. Hemos llegado al hoyo 15, para mí uno de los más complicados del campo, un poco más de 100 metros, un par 3 hacia arriba, la canasta muy elevada, muy por encima de la salida, y he metido, empotrado en un bosque con muchos árboles a los dos lados. O sea, que lo más importante aquí es salir de la calle y llegar a la parte abierta para poder aproximar. Como veis, es una calle muy estrecha, nada fácil, voy a intentar simplemente salir a la parte más abierta de la calle. Bien. Una aproximación relativamente corta, pero no fácil, porque la canasta está puesta justo al lado en terraplén y a su izquierda tiene una caída muy pronunciada. O sea que si fallas a la izquierda aquí, de repente tienes una caída de 3 metros y el pad se hace casi imposible. Puedo ir a la izquierda, a la izquierda. Hoy a 16, otro par 3, 57 metros, la calle, en 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 la calle. bastante estrecha mucho árbol y eso se puede jugar de derecha o se puede jugar con un ice que es lo que voy a intentar yo. Otra vez una pena que nos encontremos con una salida así estropeada en este campo. Otro taping más, no está mal. Hoy el 17, penúltimo del campo, otro par 3 muy muy corto, 49 metros. Como veis aquí juego mucho con los paters, además son soft, son muy muy de goma. Una anécdota en este hoyo, hace un año más o menos jugué un torneo aquí, en este campo y cuando empecé, este fue mi primer hoyo, el 17, lancé, la dejé por ahí en algún sitio y el segundo lo que hizo fue entrar directamente en la canasta y hacer un hoyo en uno. Ese chaval hizo otro hoyo más en uno en la siguiente ronda en no me acuerdo en qué hoyo, aquí atrás, y él ganó el torneo y quedé en el segundo. O sea que es posible hacer más de un hoyo en uno en un campo. ¡Suscríbete al canal! Último hoyo, 18. Un par 3, unos 70 metros, la canasta por debajo de la salida y se puede jugar por la izquierda, de derecha o de anhéis, o por la derecha del árbol en plan bomba. Yo voy a intentar jugarlo en plan fino, con un anhéis izquierda-derecha hacia la canasta sin intentar pasarme, porque hay mucha diferencia de altura. ¡Suscríbete al canal! Como veis, se me ha ido un poco lejos el disco y no vamos a terminar con más que un par, pero bueno, así es la vida, hay que intentarlo. Acabamos de terminar nuestra ronda aquí en Holmenkorn, que me parece un campo bien diseñado, contiene líneas de todos los tipos, hoyos en general bastante cortos, con un par de hoyos que son un poco más largos. Un campo diseñado, en mi opinión, para principiantes y para jugadores de nivel intermedio. Un campo divertido, en un sitio icónico totalmente. Y la única cosa que me deja con un sabor un poco más negativo es que algunas de las salidas están estropeadas y deberían de arreglarse lo más rápidamente posible. De todas maneras, es un campo que recomiendo a cualquier español que venga de visita a Noruega, recomiendo una visita al trampolín de Holmenkorn. Y si además juega al discgolf, es casi imperativo jugar una ronda en este campo.